Continúan en preparación en la cancha pulido de Bortia, el barrio primero de mayo, el club Orión de Baloncesto, quienes se preparan para los clasificatorios rumbo a los paranacionales Bolívar del año 2019. En el momento pues estamos entrenando los lunes y los miércoles aquí, porque ahorita los días de Semana Santa tenemos la participación del segundo torneo clasificatorio a Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 que se llevará en cabo en la ciudad del Cali, del 26 de marzo al 30 de marzo, pues parece el que estamos entrenando. Luego viene la parada siguiente que es en Cúcuta en septiembre y el año entrante pues por consiguiente los Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales Bolívar 2019. Con mucho orgullo para varios deportistas, el club Orión coloca jugadores en varias ligas nacionales que participarán en los quintos Juegos Paranacionales Bolívar 2019. A la selección Santander han sido llamados cinco, a la selección Antioquia llamado uno y a la selección Bolívar Anfitriona de Juegos Nacionales llamado el otro. Y es que este equipo de guerreros espera seguir cosechando triunfos para Barranca Bermeja a nivel departamental y nacional. La selección Santander tiene que estar en el podio porque necesitamos ganar puntos para poder ir a los Juegos Paranacionales de Bolívar 2019. Estamos más unidos que nunca, entrenando fuerte porque queremos demostrar que el equipo de Barranca tiene buenos integrantes para ser llamado a la selección Santander. Los clasificatorios para los Juegos Paranacionales Bolívar 2019 se llevarán a cabo en la ciudad de Cali durante la próxima Semana Santa.